Ay, como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de tu amor Que mi vida descuidó Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo En tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar De una vez por todas De una vez por todas Se viene El poder De la otra cara Ay, como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de tu amor Que mi vida descuidó Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad No Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Recordar ¡No!